Diez ocho, segundo Seth, Rivas No doy una clave Aunque al final tiene un montón de ventros No se movía Pero la verdad es que hay que valorar que para no darme con ninguna de las cuerdas Ha fallado poco A ver si está grabada la del saque con jodido La que te ganaba el dedo que sacas Y luego sacó allí y va para allá Y el... Corre más Pero no se movían allí del pico Es que no Si es que saquen a suyo 5 minutos Vamos a ir a la tope Vamos a ir a la tope Es que pasa que por aquí soy súper pesado Por allí ya no lo veremos a jugar a la gente de este periodo A mí sabe que no hemos hecho 14 más Uff A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Ahí seguro que nos ganan Pero de pronto Llevamos un equipo compensado No va a Calmona No va a Calmona Pero de pronto No me hagas Al menos si no viene Vamos Me lo como de verdad ¿Ves? No voy a ir allí Cuando era final o mayo Por un fin de julio No, no, no No, no, no No te cojas vacaciones No, 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 no No, no, no No, no, no Un fin de semana en julio y agosto, mira, un viernes y sábado, ¿eh? ¿Viernes y sábado? ¿Qué tal? ¿Viernes y sábado en julio? Sí. ¿Y domingo no? ¡No! Yo ya tengo un hijo. Ah, no, no, pero digo que sí, que cada vez está allí. No, 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 no. Ya está, aunque sí, ya está. Dice el cabrón, si yo no trabajo en julio y agosto, ¡Venga, Mariano! Acaba de cantar tres minutos, Antonio. ¡Bien! 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 Gracias.